Proteca la salud de su familia con las más deliciosas y nutritivas comidas con el sistema de cocina clásica y su diseño exclusivo de mangos intercambiables EasyClay. Cocine sin agua, sin aceite, con poco fuego y ahorre cientos de dólares en su recibo del gas. Evite los vapores y olores en su casa, conservando los nutrientes en sus alimentos. Perfecto para personas con problemas de salud o sobrepeso. Invierta en Clásica, la mejor inversión para su salud. Está demostrado que existen más de 8 elementos perjudiciales para la salud en el agua potable, tales como plomo y algas que pueden producir cáncer. Para consumir mejor calidad de agua sin gastar una fortuna, obtenga hoy mismo el sistema de filtración de agua Clásica, el único filtro que previene el plomo y certificado por la NSF. Filtros hay muchos, el único que de verdad previene los problemas de salud se llama Clásica. Llame hoy y cambie el cartucho de su filtro actual. Consuma agua limpia, sana y libre de plomo, con filtros de agua Clásica. Hoy es un día especial, vamos a hablar de cocina saludable. Regalware es una compañía que por más de 65 años se ha dedicado a suministrar y a fabricar información de excelente calidad, para poder beneficiar a las familias que quieren conocer el sistema de cocina saludable Clásica. ¿Por qué hablar de cocina saludable? Nuestra cocina es la parte más importante de la casa, nuestra cocina es un laboratorio de vida y la mejor forma de descubrirlo es teniendo Clásica en nuestras cocinas. El sistema de cocina saludable Clásica tiene el sistema de control de temperatura y control de tiempo, que nos va a indicar cuándo está la comida sin destapar el utensilio de cocina. Es tan simple como programar el control de tiempo y ponerlo sobre el control de temperatura para iniciar la cocción. Y si no vamos a estar en la cocina, lo retiramos y lo podemos llevar con nosotros donde quiera que vamos. Y durante el proceso de cocción no va a salir evaporación, porque hablamos de cocina saludable, es necesario cocinar sin destapar el utensilio, para que la grasa, la sal, el agua y los nutrientes naturales del alimento se conserven dentro de la preparación y no exista la evaporación. Con Clásica no hay olores, no hay vapores en nuestra cocina y eso permite un alimento totalmente saludable. Utensilios de cocina clásica, utensilios de cocina perfectos para que nuestra cocina sea una cocina saludable. Los utensilios de cocina clásica están diseñados en acero inoxidable T304 en 5 capas y un núcleo de conductividad termal. Externamente están diseñados en acero T430, que hace el utensilio de cocina fácil para utilizarlo en cualquier conductividad de calor. Hablemos de energía, hablemos de gas, vitrocerámica e inducción magnética. Eso hace que el utensilio de cocina sea cómodo. Los utensilios de cocina clásica tienen características diferentes. Tienen un sistema de mangos desmontables que hacen que el utensilio pueda llevarse fácilmente al horno para terminar una preparación. Al tener mangos desmontables no tenemos tornillos externos ni internos. Eso hace que el utensilio de cocina sea higiénicamente perfecto y diseñado para la cocina saludable. También cuando hablamos de mangos desmontables, tenemos el sistema de mango largo que nos va a hacer de una preparación algo más fácil y más cómodo. Simplemente tenemos un sartén. Pero cuando hablamos del mango largo, sabemos que en los hogares cuando tenemos niños puede ser un problema. Entonces simplemente lo retiramos cuando no lo vamos a usar e insertamos el nuevo mango corto. Eso hace que el utensilio de cocina tome una apariencia diferente y más cómoda dependiendo de la preparación. Utensilios de cocina clásica. Utensilios de cocina con fabricación, diseño y materia prima 100% americana. No, no, no. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!